De este sector de San Marcos nos vamos a la zona 10 de la ciudad de Guatemala, donde otro vehículo, otro bus, se ve involucrado. El conductor y pasajera de este bus de la ruta 65 lesionados. Esto sucedió en la segunda calle y segunda avenida de la zona 10 capitalina. La camioneta, este bus, empotrado contra un árbol. No se sabe qué pudo haber propiciado que el mismo perdiera el control, pero lo que sí se sabe es que un bus de la ruta 65 se empotró en este árbol y hay una pasajera. Y el piloto, heridos, ya los cuerpos de socorro están apoyando en el punto para poder brindarle los auxilios necesarios, los primeros auxilios a estas personas, a esta pasajera que se dirigía a la zona 10 capitalina en la ruta 65. Así quedó el bus de dañado, mire, del lado del piloto. Precisamente por ello es que el piloto también tiene graves lesiones y será trasladado al hospital más cercano. Una pasajera que estaba justamente atrás del mismo también fue lesionada al momento justo de este choque del vehículo empotrarse contra el árbol en este sector de la zona 10 capitalina. La ruta 65, una vez más, hace noticia. El tránsito está bastante lento en el sector porque es un carril que se está deteniendo y ya tendremos más adelante la información.